Amigos, ahora sí. Amigos, esperemos que esta partida rinda. Tenemos a Octavio, un grande, ha hecho grandes partidas. Tenemos a Facundo, que viene haciendo estragos. Tiene una rencilla permanente con Camarao. ¡Vaya el baño! Sí, sí, vaya Camarao, vaya que lo esperamos. Ha tirado unos lances Camarao, pero no han conseguido prosperar. ¡Má caludo el grado! A ver si Octavio, el romano, mete algo duro acá. Bueno, ya, un toque. ¿Tiene dos motores el caballo? Apriete, apriete. ¿Uno para adelante y uno para atrás? Sí. Ya te voy a decir que te van a bajar el defensor. Sporting. ¡Oh! ¡Bajo! Va más diferido. ¡Torrible! ¿Mantener? Y vamos a... ¡Muy para Camarao! ¡Ah, para ahí! ¿A volar en Chapeón o no? ¿Podemos que es el delfino o no vamos a empezar el delfino? Octavio no está muy contento. No, parece que me dio gusto mucho. Esto con su propio desarrollo. Eso está bien. Todo arriba. Todo para arriba. Ya sabemos que este se va a ir a Longo o capaz que se quede ahí. Al principio voy a abrir ahí. Al principio. Eso no es verdad. Te girás el peón 6 y después peón 5 y te diga todo en primera. Ahí está el plan del motor. Sí. Te abrí toda la motor. Acá te van a aplicar la gran wizard. ¿Tranca todo? Te la avisé, ¿eh? La gran wizard es esta. No entra nadie acá. No. Y te dejó un hueco ahí, ¿te dejó un hueco? Tené cuidado con los huecos. Un toquecito. Otro toquecito más. No, pero sigue tocando. El rey del toque. Vamos a tocar. Pero es el rey del toque. Esta es una partida de compresión, ¿eh? Ya se pasó, ¿no? Se pasó por alto esa. Parece que el caballo se va. Acá hay muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, ¿eh? Es un lance putrido. Todo para ganar un peón. Vamos a ver. Un peón, ¿no más? Un peón, gana. ¿Qué hace ese caballo ahí? Y ese caballo se lo... Ahí, en la... Porque lo obligó. Una vez que se reciclen los animales, vas a ver lo que va a pasar acá, ¿eh? ¡Pum! Eso va ahí. Eso va ahí decididamente. ¿Él puede enrocar? ¿Largo? Sí. ¿Eh? Otro lance más. No precisa enrocar largo. Me parece que esto... Esto está que arde. Hay que hacer. Hay que hacer... ¡Pum! ¡Joder! ¡Mira mío! ¡Bueno! Quedé un poco. Eso sí jaque. Qué caballos oscuros, ¿no? ¿Te gustan viejo? Sí. Me parece que está sufriendo Octavio acá con esos burros. ¡Oh, madre mía! Olgando a mamá, se llama esto. Una lástima, gran partidice Octavio acá. Pero ya sabemos que te toca a vos, camarado. Siempre te toca a vos. Volvió, camarado. Retorno, camarado. Camarado vuelve con una fuerza abominable. Fue al baño y volvió. Ahora sí. No, ¿cómo le va a hacer masaje a camarado? Déjelo en paz. Capaz que... Pero no lo conoce al hombre. Usted ya lo quiere masajear. Con masaje. Se pone mal. El tipo, viste que... ¿Viste lo que dijo? Así es la primera cita. Ya lo agarró, camarado, lo quiere masajear. El monstruo es algo tremendo. Sí. Sí. Ojo, monstruo. ¿Por qué que dijo el hombre que sacaba lo que? Bueno, ahí me animo a repetirlo, pero... Eso se va. Bien, camarado. Comer desarrollando no puede ser malo. No puede estar mal. Mirá, se enrojó velozmente ahora, saque cosas, saque cosas, mirá, mirá, saque, saque, qué te importa eso, saque, 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 ahí saca, pero por qué saca ahí, ah, qué reciclaje, y ese caballo lo vas a sacar a pedrada, tenés que sacarlo ahora, si me conversan mucho, no, no, yo es un consejo camarado que te doy, te está aconsejando, es un consejo, si me conversan mucho, no, no, se equivocó la paloma, dijo, digo que cuando te instalan un equino en quinta, hay que jugar la forma de bajarlo, mirá, ah, eso es más humano, eso se puede, a seguir vos, seguir, 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 seguir y dejar todo trancado, no, blanco no, mirá que la di, no, trancá, trancá camarado, mirá que la di, 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 mirá que te quedó un alfil, te quedó un cabarnado, te quedó un alfil negro que es un peón fermentado, tratá de sacar ese alfil de ahí, te quedó un peón fermenté, te va a costar un poco, pero a celo, empezás a dar un poco, te va a costar, más maniobras que la OTAN, va a tener que hacer, pero a celo, que el titánica, si, si, buscá, buscá, buscá la forma, te quiere hacer daño el hombre, te haga la máquina que te armó, si sacás el caballo te da mate, te va a tirar un lance, como sacas el caballo, si me la mate, si me da más acá, pum, mate ya, mirá, se mete el monstruo de afuera, es verdad, no la vi que está elfil ahí, te das cuenta, te das cuenta, es heladino el hombre, no la vi, no la vi de, bueno, y ahora, se armó un bunker, camarado, y hay que premiar ese peón, el peón 4 de él, dejalo, dejalo, tu problema es el caballo, que no tiene casilla maestro, y el alfil, y el alfil, jugala ahí, bien, a los golpes, camarado, golpeale la ficha, bueno, abrilo como una lápida, ahí va, abrilo como una lápida, abre la columna, ahora si que no abrís nunca más, nunca más vas a abrir ahora, mirá donde viene el caballo, ahí y después allá, ahí y ahí, ya tenemos un caballo bien ubicado, y el caballo llegó, si llegó, si, caminó, 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 pero llegó, no sé si con el caballo, si, llegó el caballo, el caballo ahí es una máquina, mirá el caballo que te van a meter ahora, y ese caballo entonces que viene, y podés hacer caballo 6, atacás la torre, caballo, pero y que, que es una partida comunitaria, bueno, eso tiene que ir ahí, eso va ahí, y quiero ver con que lo sacás camarado eso, dejalo ahí, agarrá la columna de torre, apoyá el peón ese de torre, y ponle un motorcito atrás, un motor fuera de borda, primero el motor y después recién, ese caballo se fue, otro, un jacky, más jacky, te quiere hacer daño, no sé, te quiere hacer algo horrible ahí, hay que defender, y defender bien porque si no, si no puede ser peligroso, si no te torretean primero y después, ah, defendió bien, y con toda una partida trancada, que lance, bueno, esto, esto es todo, este caque hay que darlo, hay una, y eso a donde vamos, si, si camarado, triangulá, se lo fue camarado, lamentablemente, se lo fue, se lo fue, se lo fue, se lo fue camarado, bueno vamos camarado, gracias, gracias, gracias,